¿Eh? ¿Mete mano? ¿Ya? ¿Ya? Ok, page 91, número 1 The question is Free response Response number 1 The function f of x is defined as f of x equals negative 2 times x plus 2 times X minus 1 square of the opening interval that runs from negative 3 to positive 3 As illustrated in the graph show Determine the coordinate of the relative extrema f of x in the opening interval from negative 3 coma 3 This exercise has something that I hate and this something is that you are able to solve to answer the exercise graphically but you have to do it because as this is free response you have to justify why if you look at the answer when they explain how to do the exercise they don't answer the exercise by what they look but by the operation however while you look in the graph what are the coordinates of the relative extrema what are what are 32 and negative 40 this is negative 1 ok and this is 1 the true is that you have to do some calculations one is in negative 1 where you have a relative minimum and the other is in 1,0 where you have a maximum but you have to show why that means that you have to do the appropriate process to find the relative extrema and this process is what to derive and do the cemetery solve for zero but in inequality ok so how do you derive this you have two options one is using product rule or the other option is by simplifying the expression first and rewrite it as a polynomial what would you prefer option b for me is the best f of x equal negative 2 times x plus 2 times x squared minus 2 x plus 1 I expanded this trignomio so say this is negative 2 x minus 4 here right times x square minus 2 plus 1 and this is negative 2 x to the third plus 2 x square plus 4 thank you x square negative 2 x and now negative 4 x square positive x x x and negative 4 so say you will realize that this 4 x square cancel with this and the final function this is the function is negative 2 x to the third negative 2 plus a plus 6 x minus 4 so say now we will derive this function that is negative 6 x square plus 6 mira que easy entonces you find where this is 0 you divide by negative 6 you get negative you get the same as x square minus 1 igual 0 lo ve todo mundo ¿verdad? because i divided by negative 6 to simplify still more the expression x plus 1 x minus 1 equal 0 and you have x equal negative 1 and x equal 1 as the critical number entonces when you do the cemetery remember that here we have a closed interval so you go from negative 3 and you have to take in account that remember that when there is a closed interval the n values of the interval are very important the other critical number is negative 1 somewhere here and the other is 1 what is the next step to place here the test value negative 2 0 0 and 2 entonces why I did that because here is easier to check if you plug in here a negative 2 you get negative times negative which is positive you plug in 0 here you get positive times negative which is negative and if you plug in a number 2 positive positive and positive which is positive so here at negative 1 what do we have at the left is increasing and the right is decreasing so it is a relative maximum and negative positive 1 at the left is decreasing and at the right is increasing therefore it's a relative minimum but as they ask for the coordinate you have to find the y value which is by plugging in the original point f of negative 1 will be negative 2 times negative 1 plus 2 is 1 negative 1 minus 1 is negative 2 squared 4 por negativo 2 negative k ¿verdad? negative 1 f of 1 will be negative 2 times 3 when you plug in here the 1 you get the 3 pero 1 make this pressure of 0 so you get negative 6 one coordinate will be negative 1, negative 8 that would be a relative minimum and the other will be 1, negative 6 that will be no hay algo malo aquí si este como es que te comí pero te comí que tú hiciste quien me comí aquí en uno en uno es cero y se cancelan todos negra 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 ah tapar es cero 1 ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? tienes toda la razón eh Sofía Sofía 1 0 Luis es 1, 0 ahora sí ok entonces supone que la coordenada de este punto es negativo 8 o sea este es el punto negativo 1, negativo 8 y este es el punto 1, 0 ustedes están chequeando la respuesta ¿verdad? si esa es fíjense tanta vuelta cuando eso se ve ahí claramente digo era evaluar el negativo 1 ahí y ya pero hay que hacer esto dime David que es donde va a ponerse no, 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 no los artes de relativo eso no tiene que decir que es una sección eso es un de las divinas y extrema, eso mismo la foto cambia ¿dónde te quedaste? David o David no extrema 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 ¿dónde es tu propio bien? ¿dónde es tu propio bien? en la primera en la original en la original en la original en la función original ok porque cuando te preguntan el valor extremo es en la función original la derivada tú lo usas solamente para buscar dónde es el valor de x y pues cuando doyaste negativo 2 ¿cómo te digo posible? no, 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 yo no plugué negativo 2 yo plugué negativo 1 y 1 que verán los dos extremos pero esto sí es en la derivada pero esto sí es en la derivada eso sí es en la derivada cuando tú dices negativo 2 es la derivada el de x más 1, x más 1 pero por negativo ¿qué es positivo? pero por negativo ¿qué es positivo? porque ahí y no la derivada de... intensivo pero no importa aquí es mucho más cómodo porque es más fácil le tiene que dar igual no, no, le tiene que dar pero si está dando negativo ¿cómo que baja negativo? no puede ser no puede ser no puede ser esto está al cubo no, ese no pero no, pero eso es el original no, 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 no no, no, no no, no, no si usted considera eso aquí esto te tiene que dar negativo 6 por negativo 2 al cuadrado más 6 negativo 2 al cuadrado es 4 da 4 y negativo 24 más 6 es negativo pero déjame no hay duda no hay duda de que de que yo te voy a decir ah no, tiene razón ¿pero cómo lo sacaste? porque usted es él no, 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 no no, no, no si pero exactamente exactamente porque aquí es bajando subiendo y aquí es bajando fíjate que aquí había dado que ese era un mínimo máximo tiene toda la razón tiene toda la razón pero entonces fue que hicimos menor ahora aquí el negativo que no es verdad al revés porque ahora el mínimo y el mínimo y el mínimo déjame ver esto aquí yo dividí por negativo 6 aquí y da x2 menos 1 igual a 0 y cambia x2 y x1 pero es al revés porque está si al revés pero déjame ver por qué qué pasó aquí si yo bloqueo aquí anda esto a mí me ha pasado a mi cantidad de veces y todavía a estas alturas no me doy cuenta de ese detalle tienes toda la razón grábense bien eso porque yo mismo no me lo he grabado el test no se cuando tú divides así para simplificar esto lo puedes hacer para buscar los critical number pero el test no se puede hacer aquí si correcto hay que hacerlo nina porque lo correcto mira david mira lo correcto lo correcto era hacer esto que bueno que te diste cuenta es negativo 6 y aquí quedaría x2 2 si x2 menos 1 nada esto tú lo despejas sin tanto lío y tanta cosa le da negativo 6 x2 igual a negativo 6 divide le da que x2 igual a 1 y saca raíz cuadrada x igual a más o menos y hace el check-in aquí ok tiene toda la razón al hacer eso esto cambiaba y ahí es que tiene que ver con lo que acabamos de hacer con lo que realmente es es lo mismo pero al revés si si pero es como es de verdad porque es decreciente a la izquierda de negativo 1 es creciente entre negativo 1 y 1 y es decreciente de 1 a 3 esto a mi me pasa la cantidad esto hay que chequearlo en la derivada original ok pero esto estos son los valores pero y esto sería entonces aquí un mínimo relativo que lo están viendo en el gráfico porque el gráfico se lo están dando y aquí hay un máximo relativo pero ahora o sea que tanto todavía hay no todo lo demás está bien cuando tu proteas el negativo 1 en la función original da negativo 8 la verdad que la respuesta final estaba bien pero te hubieran quitado punto en el epitest porque el proceso estaba mal y en el free response ellos lo que miran en el proceso ellos contratan a una persona para calificar precisamente para que chequee eso por eso es que el epitest la respuesta no es así de un día para otro porque ellos contratan a esas personas que se llaman los leaders ah son maestros que se apuntan para eso y y le pagan por eso si yo pongo el negativo 2 me da 0 si 0 da 0 es 1,0 no pongo negativo 2 no, no, no o sea que tu vas a poner negativo 2 al cementerio se pone en la derivada el cementerio es en la derivada negativo 2 al cuadrado es negativo es positivo 4 se pone negativo 2 al cuadrado es negativo 4 al cuadrado es negativo este es en serio se hace con la derivada con la derivada y que es lo que se hace para la función original el puntal es para donde llegue ah ok ok ok, this is the answer number 8 this is the answer number 8 let's go to B esta es la A de la extrema 15 minutos haciendo esto si the answer is are this los porque la pregunta es eh los relativos los relativos que son estos también le llaman locales porque el absoluto cual sería el máximo absoluto aquí digo no es número, pero donde estaría infinito no es infinito porque es de negativo 3 a 3 ah pues sería sería evaluar esto en negativo 3 y el mínimo absoluto sería aquí que sería evaluar esto en positivo 3 no, no, esto es closed ok ok pero tanto entonces let's go vamos para la B la B dice let G be defined as G of X mucho cuidado de hecho con esto equal absolute value of F of X mira que cosa linda no in the both printed by negative 3,3 entonces France atienda que te lo dije señor te ve esto es un concepto de precalculo mira que esta viendo ahí ahora te ve esto es un pero si no se mueve si se ve se ve esto es un concepto de precalculo de la gráfica muy bien como como sería la gráfica de valor absoluto cuando usted le sopla un valor absoluto a esto que es lo que usted ve todo lo que está debajo se refleja para arriba una doble u si tú dime que eso no es una doble u es una doble u con un tipo aquí exacto todo lo que está debajo se refleja para arriba la gráfica de GD sería la que voy a dibujar con líneas discontinuas this is the graph of GFX ok and then when I grow up the question is eh determine the color the relative maxima in the opening termal look by a second forget about the 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 F think in terms of G where is it relative maximum point positive back pero estaría aquí verdad entonces it graphically it's very it's very obvious that is when x is negative 1 because it's the relative minimum that was turned into a relative maximum change the relative maximum will be negative 1 coma positive H because it's the reflection and this is a mixture between the concept of pre-calculus which is the graph and the concept of calculus which is the the maximum and the minimum ok entonces miren yo no voy a perder tiempo yo creo que en la respuesta ellos hacen el cálculo matemático no 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 solamente lo dicen ok porque sería cambiarle los signos a la ecuación ustedes saben eso si sería cambiarle el signo aquí sería la gráfica de G ok entonces si for the value of G prime of x ah for what value G prime of x is not defined explain your reason ahí es que si tiene que explicarlo díganme si explain the reason bueno graphically where the derivative of G is undefined G prime negativo y y al que hay un e y escuzo es gus cu por according to my opinion According to my opinion Well, this is my opinion This is enough to explain that Because graphically It's very obvious That the g The derivative of g Is only defined at x igual negatitud And the reason is Because There is a cus Pero Cus De cus Cus Ok Ahora, como se dice pico en ingles Please, llame a pen en la There is a pic Now, I remember When I did this exercise Some times ago Yo creo que aquí sí ellos Hacen el proceso de analizar What is the derivative from the left And the derivative from the right Because remember That in the cus The derivative from the left And the derivative from the right Is not the same Yo corré aquí ¿Cuál era la función original Ya simplificada? ¿Cuál era? Muchísimas gracias Todo me does not exist ¿La forma original? Nada, de original ¿Negativo 2? ¿Está ahí al lado o la izquierda? No, no, no Pero ya simplificada Ah, sí ¿Negativo 2? Ah Y a la 3 Y a la 3 Vas 6 y aquí Menos 4 Miren Es importante que ustedes Atiéndanme a lo que yo Lo voy a aplicar ahora ¿Se ve ahí? To find the derivative from the left O sea, the function Of G From G The right way To do that is this G of X Perfecto Will be Given by this equation Juvie, no te pases de ese 4 If Ah, sí te paso X No se nota Oh, sí, se nota, se nota, se nota, se nota, se nota, se nota No, no, no Ah, mira, marica ¿Se ve? Sí, se ve No sabe el S Esto es fácil G of X ¿Tienes una echa a la cámara? Ya Ah, que pensé que estaba romando If this equation If S is less Than or equal Because at the left of negative 2 Is the original equation But at the right of negative 2 What would be the equation? Lo multiplicado por negative 2 Lo multiplicado por negative 2 Eso es lo que ustedes tienen que hacer En absolute values Ahora Si ustedes pueden Aquí pueden poner menor o igual Y aquí menor O aquí pueden poner menor Y aquí mayor o igual Eso es importante Pero que no pueden ser los dos igual Ok Entonces Si ustedes quieren saber ¿Cuál es la derivada de la izquierda? ¿Cuál es la derivada de la izquierda? ¿Cuál es la derivada de la izquierda? 6X2 menos 6 ¿Cuál sería? 6X2 menos 6 And they are different You can say That this is a course En algunos casos Yo no sé si lo ponen En vez de ponerlo así Ponen el límite De la función de la función De la función por la izquierda O sea La definición de derivadas 3X2 menos 6 ¿Cuál es la derivada de la izquierda? 3X2 menos 7 ¿Cuál es la derivada de la izquierda? lo correcto. Yo digo, es el negativo 2. Y eso está justificado porque aquí hay una cúspide. ¿Por qué sé que hay una cúspide? Porque la derivada por la izquierda es distinta. Así. Eso está correcto. ¿Por qué hay que multiplicarlo por negativo 1? No, no, porque... Esa potencia igual. Mira, mira, tiene miedo, estoy bien parado. La vuelta encima. La ecuación de esta parte de aquí es la original. Acuérdate que esa no se cambió. Pero la ecuación de esta parte de aquí es la de aquí con un signo cambiado porque acuérdate que el valor absoluto lo que hace es que le cambia el signo. Que los valores que son negativos se compiten en positivo. O sea que lo que queda en la original es el menor de negativo 2. Va a ser el valor absoluto... Mira, si yo quiero escribir... Yo no lo terminé de hacer. Vamos a hacerlo correctamente para que entiendas esto. ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? Si a ti termines de escribir una ecuación... Y eso es importante saberlo. ¿Sabes lo que se lo digo? Porque yo he visto ejercicio. Hay unos ejercicios donde hay que hacer eso. Escribir una función como un piece by function. La forma de escribir G de X sería correcta, ¿no? Completa. Sería de esta manera. Esto es entre 3 y 3, ¿verdad? Sí. Y... ¿Y de arriba no tendría que venir un 3? No, arriba no. Bueno, que haría que tener una función sobre... Ah, no, porque aquí sería... El 3 es ahí. Correcto. Correcto, porque era hasta 3. Pero aquí no era hasta 3, aquí era hasta 1. ¿No me ha dado 2? Sí. Pero es por eso. Y aquí sería desde 1... A 3. Analice bien esto. Lo que está diciendo eso aquí... Es que... En este pedazo de aquí... Que es este. Exacto. Es con el signo cambiado. El principio con esta es la función entera. Y al revés. Sí, sí, la primera... La otra que lo había hecho mal. Esta parte aquí. 2M. No, esto no va a decir... ¿Por eso? De negativo 3, ¿verdad? Esto es de negativo 2... Hasta negativo 3. Exacto. Ahora sí. En el pedazo que va de negativo 3... Porque esto aquí es negativo 3... Hasta negativo 2. En el pedazo que va de negativo 3 hasta negativo 2... Es la función original multiplicada por negativo 1. Original, perdón. En el espacio que va de negativo 2... En el espacio que va de negativo 2 a 1... Es la función original multiplicada por negativo 1. En el último cálculo 2. Y en el último cálculo 3. Y en el espacio que va de 1 a... Y en el último cálculo 3. Aparte... Final value of X... Final value of X... For which G of X... O sea, G of X... Is concaten down. I understand your reason. Thank you very much. Entonces... To find where G of X is concaten down... You have to find... The... Second derivative. Pero... By looking at the graph... By looking at the graph of G... Where is concaten down? Eh... D negativo 1. Ah... No, no estoy segura. Dime, dime si lo estás viendo ahí. D negativo 1... ¿Con el eje o con el eje? D negativo 3... No, porque son negativos. Negativo 2... Es que hay... Es que hay un punto de inflexión. Pero... Pero ahí... Mira la negativo 1 no es aquí. No, no, está ahí. Que negativo 2... A negativo 1 no está comiendo. No hasta 1. No es hasta 1. No, no es... Es hasta negativo 1 medio. Ella es... Hasta un punto aquí. Hay un punto de inflexión. Ya lo crees. Software aquí... Hay un punto de inflexión. Porque aquí hay un punto de inflexión por aquí. Ah... Es que... Encuentramos la segunda derivada. Es un punto de inflexión. Es que tenemos que buscar la... Entonces, tienes que ver... Hay que hacer esto. A fin de cuentas. Tienes que coger la ecuación en este pedazo de aquí. Ok. Que es este. De negativo 2 a 3. ¿Qué? Y buscar la segunda derivada. No puede buscar. No puede buscar. Y después que buscas la segunda derivada, haces el second derivative test. ¿Está claro? Sí. La ecuación de... En este pedazo que nos interesa... Porque sabemos que aquí es con K-Hot. Vamos a ir directo a donde es con K-Down. No. Es este pedazo de aquí. Entonces, la... La primera derivada... Sería... Y X2 menos 6. Pero en el G. Sí, sí. Pero ya... Bueno, sí. Ese es el... Ok. Tienes razón. En este pedazo. Y la segunda derivada... Sería... 12X. Entonces, 2 de 12X... Es 0. Cuando el X... Es 0. Entonces, resulta el Z. ¿Qué es esto? ¿Qué? Pero... No es negativo... Es negativo... Es negativo 6 en esta. No, no. Esto es negativo... Esto es 6X2 menos 6. Sí, Cubi. Y esto es entonces 12X. Perfecto. Está bien. Aquí parece... En la gráfica, mira. Cubi, Cubi. Aquí parece que el pueblo es un... ¿Qué? Aquí sí parece que el pueblo es un... ¡Ey! Ah, en la gráfica original, sí. Se parece, exacto. Acuérdate que esto dice yo al garete. Por eso, por eso. Para que... Sí, sí, sí. Porque estaba mirando esto. No tenía razón. Realmente, el punto de inflexión... Yo digo esta garete. El punto de inflexión es aquí. En la gráfica tú lo ves. En la original, no en esta. Sí, en la original. Pero entonces, en X igual 0. Haces tú un cementerio de la segunda derivada. Para la segunda. Que sería... A la izquierda. Si tú coges negativo 1. Y 1. Entonces va a dar negativo. Es negativo 12, bueno. No. No. No, no en negativo 12. Porque estás derivando esta. Ah, en la otra. Es en el pedazo este. Es en el pedazo este. Es como lo han hecho ahí. Eso está todo cagado. Ay, sin nada. No, no. No, no. Se va a meter ese papel. No, no. Se cayeron todos estos. Todo lo que me gusta para trabajar. ¿Se puede que pase cuando jueguenme? Ok. Entonces. ¿Qué es eso? Es negativo 12, acero. Ah, mira lo que me regaló. Lo que me regaló mi estudiante. Esto es malo. Muchachos. Cuando me contestan una pregunta mal, miren lo que yo le hago. What the fuck is that? ¿De qué tú hablas? No, no. 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 Eso es cuando contestan una pregunta mal. That's great. Ok, eso es para celebrar que terminamos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El punto de inflexión era en cero. ¿En serio? Y la justificación es porque la izquierda era en cero. Ah, eso significa login. At the left of zero, the second derivative is negative. Ah, ok, ok. The question is not the point of the reflection. Where is concrete down? Where is concrete down? Between... Remember that it was from negative two, up to one, right? Uh-huh. Entonces, it's concrete down. That was the first one. And from... Three, up to three. No, no, no. No, no. Porque va a ser up to... Up to one. Es que sí. Ok. It's from negative to two cero. Vaya. It's concrete down from negative to two cero. If you write here three or four, it doesn't matter. ¿En serio? It's from negative to one. ¿En serio? Como tú quieres. Ah. La verdad, sinceramente, eso mismo yo le dije a él ayer. Yo no... Eso para mí es filosófico. ¿Se puede poner en el cero? Porque ¿dónde tú terminas? En la quinta. Lo puede poner con paréntesis o con cracker. Yo no sé. Gracias. La verdad es que en el punto uno, en el extremo, en cero, perdón, que es el extremo, No es ni Concatedown ni Concatedown. La verdad que debería ser para él. Debería ser. Sí, porque no es ni uno ni otro. Usted sabe que... Bueno, no pierdan el tiempo. Revisen todos los ejercicios que van. Atiendan acá. Vamos a discutir todos los que van. Este libro no era el que yo tenía. ¿De quién es este libro? Aquí está. Porque se supone que... Atiendan. Vamos a acordar cuáles son los ejercicios que van. ¡Yay! Esta fue... ¡Yay! Esta aquí. Dale vos. Esto es Concatedown. Sí. Pues ahí nos parió para abajo. Sí. Ok. Ustedes me corrigen si estoy cometiendo un error. Ustedes... Alguien que sea... Tú que le estás organizado. ¿Tú tienes bien todos los ejercicios que hemos hecho? No. El primero de la página 70, el número 8, que es el triángulo. Ese es el primero. Ya, 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 ya. Setenta y dos. Setenta y dos. Quince. Número quince. Y el free list from, del setenta y dos. Entonces después brinca para otro examen Y el próximo examen Es la página 85 Ahí hicimos todos los ejercicios Todo lo de la página Desde la página 85 Hasta el free ejercicio Ya iba todo Hasta el free ejercicio